Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro medio RG Deportes. Hoy nos encontramos en una cobertura especial aquí desde Fórmula Car con el Cartismo y compartiendo con el señor Don Eugenio Valdeperas. Don Eugenio, ¿cómo está caballero? Muchísimas gracias. Muy bien, muy emocionado de estar a las puertas de la segunda fecha del Campeonato Centroamericano de Cartismo, ahora en Guatemala, este fin de semana. Con respecto a este tema, Don Eugenio, bueno, estamos en la conferencia prensa, también estamos con los pilotos y queremos saber cómo ha sido la preparación de los pilotos y el cartismo costarricense con base a este nuevo parámetro. Bueno, la primera fecha que se ocurrió aquí en Costa Rica fue en el mes de mayo, tuvimos básicamente dos meses en el intermedio, los pilotos aquí en Costa Rica pasaron practicando bastante en el circuito de competencias del Tajo, van muy bien preparados, Costa Rica tiene un nivel muy alto en la región a nivel de cartismo y realmente muy motivados, como decíamos ahora en la conferencia prensa, el centroamericano pasado, Costa Rica prácticamente barrió en la mesa, en todas las categorías que se participó y pues esperamos poder repetir ojalá la misma hazaña. ¿Algún parámetro complejo de cara a este evento en Guatemala que ustedes vean así como a tomar en cuenta? Sí, es una pista bastante distinta a lo que se corre aquí en Costa Rica, el circuito en Costa Rica es por así decirlo muy trabado, tiene muchas curvas, a diferencia de lo que vamos a correr allá en Guatemala que tiene muchas rectas, entonces le agrega un poquito de dificultad, tal vez a nivel de preparación de motores y demás, pero realmente muy contentos, cerca de 90 pilotos se esperan ahora para el fin de semana en Guatemala y muy motivados realmente porque llevamos una selección de pilotos con un nivel extraordinario. Estaba viendo eso, que llevan peso pesado en el cartismo Costa Rica. Llevamos de lo mejor y eso que algunos pilotos, por ejemplo el caso de Aniformal, que por un tema de compromisos de automovilismo no puede acompañarnos, pero sí estamos muy bien representados en cada una de las categorías que vamos a competir. Con respecto a la delegación de Costa Rica, ¿cuándo saldría para Guatemala y cuándo vendría después? Bueno, ya tenemos varios pilotos, precisamente el día de hoy están viajando algunos y el resto de la delegación, mañana antes del mediodía estamos todos ya en suelo guatemalteco, si Dios lo permite. Sobre las modalidades que van para competir, tengo aquí por aquí BLR 100 Junior, BLR 100 Junior Senior y se me quedan dos más, ¿verdad? Correcto, tenemos la ULR que es un motor dos tiempos que se divide en tres divisiones, lo que es la Junior, la Senior y la Master, esa es la ULR dos tiempos, tenemos la Tiloson que es un motor cuatro tiempos, que se divide en dos, lo que es la Light y la Heavy que la única diferencia es por el peso del piloto con el cargo. ¿Las expectativas de Eugenio Valde Perres y de Costa Rica para este nuevo parámetro? Altísimas, en el primer lugar es en todas las categorías, porque creo que tenemos el material para hacerlo, ya lo demostramos en la primera fecha acá en Costa Rica y por qué no repetirlo ahora allá en Guatemala. Bueno, y Eugenio, parte de nuestro medio de RG Deportes, el mayor de los éxitos para los pilotos ticos, para ustedes como gestores también, por todo el trabajo que han hecho y algún último mensaje. No, ojalá que nos puedan acompañar en nuestras redes sociales, vamos a estar transmitiendo en vivo desde Guatemala y de veras agradecerles a ustedes todo el apoyo al cartismo, porque siempre han estado muy pendientes de todo lo que ha pasado y para nosotros es vital que los medios como ustedes se interesen en un deporte tan emocionante como lo es el cartismo. Perfecto Eugenio, lo dejamos para que siga aquí con la prensa y te desea siempre lo mejor. Gracias, muy amables. Informo para RG Deportes desde Fórmula Car, Randa Gutiérrez. Saludos amigos, feliz tarde.